Música Nosotros estamos desde el consejo municipal trabajando, ya sé que la ola invernal asotó el municipio y se ha llevado la captación de los servicios pero ya, ya hace ocho días se está renovando el servicio del agua, del acueducto a todo el municipio y creo que decirle a la comunidad que hay que tener paciencia porque todo el municipio estaba sin agua y duró casi un mes y ya está llegando por turnos, eso se hace por turnos y los fontaneros están colocando los turnos para que toda la comunidad tenga agua y creo que ya el sector que estaba más atrasado que es el del dormita ya empezó a llegar esta mañana y yo creo que todo el día de hoy va a estar llegando, yo creo que es una solución que se está dando para la comunidad solo hay que tener un poco de paciencia porque como le dije anteriormente que todo el municipio estaba sin agua es todo un municipio, casi 15 mil viviendas, hay que tener un poco de paciencia pero ya se está normalizando todo y también se colapsaron unos alcantarillados sobre todo por el sector de Lomitas ayer yo vi todos los fontaneros trabajando en ese sector y creo que también tener un poco de paciencia que se está solucionando, eso no fue un daño provincial sino que fue por la ola invernal y desde el consejo municipal le hicimos a la comunidad que el consejo está previsto para todo y para poderles ayudar en cualquier emergencia que pueda suceder Bueno concejal, la preocupación que existe es que cada vez que se presenta alguna problemática la gente toma vías de hecho, como tomase la autopista internacional para realizar la libre locomoción en las dos vías Cúcuta, Villa del Rosario, Villa del Rosario Cúcuta esto perjudica no solamente al comercio sino en general a toda la comunidad Sí, yo creo que sí, pues desespero a la comunidad que no llega el líquido, el agua y se desesperan a tapar la autopista para que le manden rápidamente el agua pero eso no es así, yo creo que los turnos están llegando adecuadamente vuelvo y lo repito, que hubo un mes sin agua en todo el municipio, es en todo el municipio no fue por sectores, hay sectores que llegaron más rápido, hay sectores que le están llegando yo creo que la comunidad está haciendo las cosas de hecho lo que está perjudicando es a todo Villa del Rosario, al comercio de Villa del Rosario la gente no viene de Cúcuta a Villa del Rosario por los trancones que hay ni en la noche ni en la mañana, quien sale perjudicado, sale perjudicado todo el municipio de Villa del Rosario por un trancon que yo creo que ya se está solucionando creo que las personas tienen que dirigirse a la gerencia de Inviro para que les den una solución no hacer estos taponamientos, porque si no generan es el caos vehicular en la autopista San Antonio Cúcuta, Cúcuta, San Antonio Bueno, concejal, se iniciaron las sesiones estas de la corporación creo que son las segundas sesiones estas ¿Qué proyectos hay para decirle a la comunidad que se ha bajado por parte del Ejecutivo para la aprobación en la corporación? Hay buenas expectativas, iniciamos las sesiones el 5 de mayo el Ejecutivo nos estuvo diciendo que vienen proyectos muy buenos para estudiar como el Plan Básico de Ordenamiento Territorial que es muy importante para el municipio ahí vemos el crecimiento del municipio, hace 8 años no se aprobaba el Plan Básico de Ordenamiento Territorial lo van a bajar, vamos a hacer estudios, muy buenos estudios para que beneficie la comunidad Villa del Rosario también para los comerciantes decirles que se va a estudiar el proyecto de acuerdo de los estatutos de renta yo creo que los más beneficiosos van a ser todos los comerciantes de Villa del Rosario yo creo que ellos van a estar invitados en el consejo cuando empezamos a estudiar este proyecto muy importante para ellos y yo creo que la iniciativa es que la alcaldesa nos dijo ese día las instalaciones de sesión en el segundo periodo que son buenos proyectos para ellos, para la comunidad Villa del Rosario bueno, hay un proyecto que se aprobó por parte de la corporación sobre el empréstamo de 2 mil millones de pesos esos dineros irían básicamente para solucionar qué problemas sí, el mes de febrero, la sesión de febrero aprobamos un proyecto por 2 mil millones yo lo dije que eran mil millones para la carretera La Parada, La Parada Antigua que se va a pavimentar toda totalmente 480 millones que era para el Polideportivo de San Martín y 520 para los damnificados de la ola invernal del municipio de Villa Rosario que se va a hacer una urbanización en el barrio El Páramo yo creo que este proyecto está andando, ya está en la Secretaría del Ministerio de Hacienda solo falta hacer la aprobación para que lleguen los recursos para empezar a hacer el trabajo también se aprobó el año pasado para las sesiones de agosto un préstamo por 3 mil millones de pesos para el acueducto que no ha salido, estamos esperando que salga a ver si solucionamos por todo modo lo de la boquetoma creo que ese es un proyecto que estamos esperando que lo desembolsen para poder seguir a hacer estas obras En caso de que esos proyectos no se hagan una realidad, ¿qué pasaría? En caso de que no sean aprobados esos préstamos que se van a hacer o que sean demandados, ¿qué pasaría? No, no, esos proyectos creo que ya están por salir ya el Ministerio de Hacienda ya dio el visto bueno nosotros estamos esperando el desembolso para empezar estas obras no se van a echar para atrás, no han sido demandados porque no ha llegado nada al Consejo yo creo que este préstamo se va a salir para el beneficio de la comunidad de Villa del Rosario porque lo estamos esperando para hacer estas obras grandes y dejar obras en el municipio de Villa del Rosario